Algo súper rápido para esos dolores de estómago que de pronto nos llegan a sorprender. Bueno, súper fácil, vamos a conseguir hierbabuena. Vamos a colocar una ramita de hierbabuena en una taza de agua hirviendo. Hay que apagar el fuego y dejar reposar durante 10 minutos. Después vamos a endulzar, si quieres, por ejemplo, con miel. No le vamos a poner azúcar, sino que puede ser miel de agave o miel de abeja, ¿ok? Vamos a tomar esta bebida 3 o 4 veces al día. Esta preparación cura la mala digestión y actúa también como antiflatulento. Entonces, si tienes un exceso de gases, que de hecho muchas veces el dolor de estómago se debe a una sobreacumulación de gases. Entonces, bueno, vamos a hacer esta preparación y listo, vamos. Sobre ese dolor de estómago, con tan solo una rica y deliciosa preparación de hierbabuena. Gracias. 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 Gracias.